Los sábados de 11 a 13, antes del almuerzo, escúchate la picadita de los sábados. Y trate de todo para empezar muy bien el fin de semana. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes Agentar.info Un sitio de noticias que te mantiene informado con toda la actualidad y además con turismo, belleza, gastronomía y mucho más. ¿Querés saber qué pasa? Ingresa a www.agentar.info Me gusta el olor que tiene en la mañana y me gusta el olor que tiene en la mañana. Me gusta el primer traguito de café, sentir cuando el sol se asoma en mi ventana y me llena la mirada de un hermoso amanecer. Me gusta escuchar la paz de las montañas, mirar los colores del atardecer. Sé, sé, sé que el tiempo lleva prisa pa' borrarme de la lista, pero yo le digo que... Ay, qué bonita es esta vida Y aunque a veces suena tanto y a pesar de los pesares, siempre hay alguien que nos quiere, siempre hay alguien que nos cuida. Ay, 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 qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, es bonita hasta la muerte con canciones de alegría. Muy, pero muy, pero muy buen sábado para todos y aquí estamos en esta picadita. Los dos ingredientes que conducen están acá. El queso, no sé por qué señalo para mi izquierda y yo. Hola Zapata, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo está? Pero bien, hay que poner... Veo, yo soy el queso, usted es el fiambre. ¡Uh, papá! La dejó picando, la empujé nada más. Javier Martínez, Javier Martínez, ¿qué le pasa? No, no, ¿lo vi reírse? Sí. Ay, veo que le pongo un poco de humor a la mañana, ¿no? Porque uno lee, escucha y vive tantas cosas durante la semana que si no le ponemos un poco de humor, no es cierto, a nuestros picaditos que están ahí constantemente. Semana difícil con los temas. Como siempre decimos aquí en La Picada, vamos a analizar todo, por supuesto. Hoy tenemos la última media hora de Los Cuatro Fantásticos. Bueno, vamos a analizar un poquito la actualidad. A ver, ya no sé por dónde empezar, estamos ahora mirando algunos canales de noticias para, bueno, informarnos sobre los últimos detalles. Y uno ve que aumentó la carne. Ahí dice que, bueno, aumentó el martes y otro el viernes. Sí, va a aumentar el transporte, van a aumentar los servicios públicos. Y uno dice, qué lindo que va a estar. Pero no es ajuste. No. No es ajuste, dijo Santiago Cajero y en otro radio. Recién escuchaba a nuestro queridísimo amigo Riverol decir que se vaya pronto este año. No sé si el que viene, qué nos depara la vida. Vio que a veces uno dice, no sé si es bueno que se te cumplan todos los deseos. Bueno, en fin. Y eso no fue todo, porque estamos mirando el tema bolsillito, lo que nos ataca al bolsillo. En lo social, la verdad que esta semana cuando hablábamos con Marcos de lo que iba pasando, estábamos ambos enojados con un hecho que conmovía, que apretaba el corazón cuando uno lo veía. Un papá cargando una nena de 12 años con una grave enfermedad, con una herida en una pierna y que un policía de una provincia y todo lo que seguía para arriba del policía, no dejaba pasar ese hombre en un auto para llevarla. Y la tuvo que llevar 5 kilómetros caminando, una nena enferma. Si a un ser humano no le conmueve el corazón eso, de verdad, no sé. ¿Cómo hubiera sido que en Santiago del Estero el gobernador de la provincia, Gerardo Zamora, y el intendente de Termas, no recuerdo el nombre ahora, le pidieron al padre que no hablen más con los medios nacionales para que saquen el tema de la agenda? Creo que no importa si no hablan más, ya está, la gente no se va a olvidar, la imagen, la foto hecha dibujo, que circuló ayer por las redes, fue terrible, porque habla además de los contrastes, de lo que pasa en Santiago, de lo que pasa en Formosa también. Claro, porque uno, como bien dice Marcos, uno menciona este suceso, venimos de meses de cosas similares, de un formoseño que quiso cruzar para ver a su hija y falleció, provincias, un Shielding's Fund que termina diciendo que lo que decidió el juez perjudicaba a los formoseños. ¿Perdón? O sea, que los que están esperando ingresarnos son... A ver, más allá del hecho de ayer y de la crítica al policía, a ver, si el padre salió de Santiago y fue a Tucumán a hacer los estudios de esa nena con cáncer en la pierna, pudo haber entrado, cambió el policial de la tarde es más exigente. Yo creo que es la discusión... Lo habían llevado en un patrullero. Pero a ver, creo que es más profunda la discusión, creo que hay muchas cosas para analizar, desde la acción de ese policía, que uno dice que desalmado, pero vos, no lo voy a justificar, pero uno se cansa de escuchar que son los policías, ante la falta de respaldo por la decisión que tomen, no saben qué hacer y terminan tomando esas decisiones erróneas como la de ayer. Porque yo me apunto, ¿qué pasa si el policía pasaba? Y si yo lo dejo pasar y me suspenden o algo, ahí está el otro problema. Hay un problema que no baja de la jerarquía. El policía llamó. Ellos estuvieron dos horas esperando hasta que el papá tomó la decisión. Dos horas. El policía llamó a un superior, supongo, quiero creer, y no le importó al superior tampoco. Por eso dije, del policía hacia arriba, ¿eh? Uno dice el policía porque la verdad... Yo creo que tiene que ver un poco con... Porque uno los ve en las redes... Marcos, además uno... Es cierto. La policía a veces... Después vamos a hablar un poco más... Pero digo, hay otro tema que creo que es más de fondo. Ah, hace, hace. Pero digo, hay otro tema que es de fondo, con el manejo que se ha hecho, con el discurso que se ha hecho sobre el tema COVID y la pandemia, cómo ha calado en la gente la falta de un discurso único para que no se generen controversias. Uno ve cosas que están pasando en las redes cuando hablan algunos gobernantes, cuando se toman decisiones, las peleas que hay sobre si hay que dejar de entrar a la gente, si hay que encerrarla de vuelta o no, si hay que irse de vacaciones, si hay que quedarse. Creo que lo que... La discusión es más profunda. Creo que hay que ir a hacer un análisis que tiene que ver con los miedos que tiene una sociedad y cómo manejar esos miedos cuando hay gente que necesita moverse por cuestiones sanitarias, como lo que sucedió con Abigail en Santiago del Estero hace dos días. El día jueves, el día mío, esta semana. Me parece que tenemos que empezar a tranquilizarnos, a escuchar, como decimos siempre de este programa, a leer toda la información que circula en los medios, no escuchar solamente la que nos deja tranquilos, la que nos genera confianza, aunque sea errónea. Porque el problema es que muchas veces esa información que leemos, es información errónea. Me parece que tenemos que empezar de arriba hacia abajo a tener un discurso único para que no pasen las cosas como las que pasó. Porque hay gente que tiene que moverse por cuestiones de salud y no puede estar esperando un permiso. Hay que dejarla pasar y punto. No hay que llamar a nadie. Y ahí sí creo que, pues insisto, hay que ver cómo se manejó la comunicación del COVID para que cosas como la de estos días no vuelvan a pasar. Bien, igual lo vamos a seguir hablando en la última media hora, como saben ustedes, siempre que le damos un análisis más profundo al tema. Y durante la mañana va a salir. Tenemos ya en línea unos minutitos a Raúl Roa, que es presidente del Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas, tributarista, con un tema que esta semana, bueno, estuvo en boca de todo, se viralizó en redes también, que es el impuesto a la riqueza. Queríamos hablar con Roa a ver qué opinaba él, ¿no? Buenos días, Raúl, ¿cómo está? Sí, ¿qué tal? Buenos días, un gusto. Bueno, Raúl, ¿qué opina de este nuevo impuesto que, bueno, ya fue aprobado, ¿no? Sí, bueno, aquí, bueno, como primera opinión que le puedo dar es, lamento no estar en el selecto número de contribuyentes alcanzados por este impuesto, no sé, es la gran desfortuna, sinceramente. Pero lo que quiero, para mí, la discusión más en este ámbito, no la discusión, sino el comentario en este ámbito, creo que se tiene que dar a partir de la situación especial y excepcional que está pasando nuestro país, y bueno, y todos los países con la pandemia. Es una situación excepcional en donde, por supuesto, todos los países se han visto obligados a cambiar todas sus partidas presupuestarias para hacer frente a las coberturas necesarias para la sociedad. Entonces, obviamente que no es una contribución, técnicamente es un impuesto. Los impuestos siempre son antipáticos, no deseables a quien le toca afrontar, pero aquí, cuando yo escucho también hablar sobre el tema de la constitucionalidad, tanto en el, no soy especialista, soy contador público, no soy abogado, pero en el derecho, en general y en particular el derecho tributario, privan los principios sobre el derecho positivo, sobre la norma, sobre la letra, digamos, de la legislación, por ejemplo, el derecho tributario, ante todo priva la realidad económica de los ejemplos. Y en el tema, cuando se habla de la constitucionalidad o no de una norma, lo que hay que ver es el espíritu y los principios de la Constitución, y dentro de los principios también hay una pirámide, y por sobre todo lo que priva o lo que se pondera sobre los demás es el principio de la solidaridad. Entonces, aquí estamos, yo he escuchado distintas voces, por supuesto en contra, a favor, pero permítanme, porque nosotros justo terminó esta semana, justo en la semana del debate de esta ley en el Congreso, que fue una maratón, nosotros estuvimos en cuatro días de Congreso, en donde todos los administradores tributarios, es decir, los funcionarios de las, así, para que me entienda la gente, de toda América y también España y China. Sí, por eso también nos interesaba conversar con usted para saber un poco las conclusiones también del Congreso. Claro, entonces, ahí tuvimos una perspectiva más general, estuvimos viendo las realidades de cada uno de los países, y bueno, a lo que se puede decir de la injusticia o la falta de inequidad, aquí lo que tenemos que considerar es que se ha instaurado un impuesto excepcional a un segmento, no a las ganancias, sino al capital o la riqueza acumulada, y a mi modo de ver, hay un mito que se tendría que desterrar más para la juventud, con este discurso de los emprendedores y demás, porque se transmite un discurso dominante a la sociedad que se puede acumular riqueza a partir de la inteligencia de las personas y de la capacidad del trabajo y la voluntad del trabajo. Sí es cierto, es necesario eso, pero las riquezas son acumuladas o son acumulables a partir del sistema político, social y económico que les permite esa acumulación de riqueza. Y lo que está en juego aquí es precisamente ese sistema que ha permitido acumular una gran cantidad de riqueza. Entonces, será injusto, por supuesto, para que la gente que lo tenga que pagar más allá de la roma que hice al inicio, pero más injusto todavía es que quizás en el caso de ustedes, en el caso mío, que podemos ganar a lo mejor 100 dólares, 150 dólares más que la línea de pobreza, y tenemos que pagar el impuesto a las ganancias. Eso le iba a preguntar, Raúl, porque usted dice el impuesto viene por única vez. Hay muchos impuestos en Argentina que eran por única vez y están hace años. ¿Cómo hacer que la gente, el que tiene que pagarlo, por más que sea un 0,02, como salió por ahí, o el que quiere venir a poner una inversión en Argentina, diga, ¿esto es por única vez? ¿O en el año que viene va a ser devuelta por otro problema? Porque Argentina vive de crisis económica. Entonces, siempre va a haber una urgencia y un agujero para tapar. Sí, 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 eso, no puedo. Es inobjetable lo que decís, es algo, el impuesto a los cheques, a los débitos bancarios, todos los impuestos. Recordemos que el impuesto a las ganancias también se tiene que ir renovando, que también fue por un tiempo limitado de tiempo. Sí, uno tiene conocidos que dicen, no me conviene que me aumenten el sueldo porque tengo que pagar ganancias, sigo ganando lo que no me conviene, y tampoco esa es la lógica. Sí, pero yo diría como para poder concluir en el sentido del análisis de este impuesto a las grandes fortunas. Hay antecedentes de la Corte, este tipo de situaciones en base constitucional. Está el principio de solidaridad de la Constitución Nacional, que también avara este tipo de contribución. Con respecto a las posibles consecuencias judiciales, hay también sobrada jurisprudencia al respecto, pero la más notable es del año ya de 1961, en el caso Swiss de La Plata, en donde dice que escapa la competencia de los jueces pronunciarse sobre la sabiduría, conveniencia o equidad de los impuestos o contribuciones creadas por el Congreso Nacional o las legislaturas provinciales. Entonces, es una situación, pero yo creo que esto no es el problema más grave que tenemos que discutir o instaurar a través de ustedes el debate en la sociedad. Y aquí entro un poco, si me permiten, a lo que fue el Congreso nuestro. Sí, por favor, claro. A diferencia de los debates mediáticos y los debates parlamentarios, el debate académico no se busca la razón. Al contrario, yo voy y le digo a mis colegas, mirá, tengo esta línea de pensamiento en que en nuestro instituto estamos trabajando en esto. Díganme, por favor, en qué nos estamos equivocando, porque a partir del pensamiento de ustedes y de la equivocación que encuentran en mí, puedo mejorar y acercarme a algo más correcto. Bueno, entonces, muchas veces la discusión académica, y por favor, quiero ser muy prudente en esto, ni siquiera quiero compararme con el debate científico de la ciencia exacta con la medicina, pero quiero tomar por ejemplo nada más. Sí, claro. Toda la ciencia en el mundo está haciendo los esfuerzos más impensados, más que las grandes guerras, para descubrir la vacuna. Pero se escuchan voces, se escuchan voces, y con el buen sentido de la palabra, y para no hablar mal, idiota, ¿no? Porque hay que ver el significado de la palabra idiota. Hay idiotas que niegan hasta el virus, que niegan hasta el trabajo científico, ya sea de Estados Unidos, ya sea de China, ya sea de Inglaterra y de Rusia. Entonces, lo que quiero decir es que se pone en discusión el trabajo científico urgente y necesario, quizá mañana lo necesitamos. Imagínense ustedes lo que es el debate académico. Nos tienen como esos tontos que estamos discutiendo sobre algo, pero no sirve para nada. Pero la discusión que nosotros tuvimos hace, no hace mucho, hace 10 años, sobre la necesidad que los impuestos puedan, porque los impuestos no solamente son para recaudar, sino para cambiar algunas conductas, puedan, de alguna manera, coadyuvar al mejoramiento del cambio climático, no nos consideraban, hacíamos congresos, todos internacionales, íbamos a todos los parlamentos, legislaturas, nada, no se tomaban porque no estaban en la agenda. Y hoy el mundo está, no hay que extenderse sobre el tema, entonces incendios en todas partes del mundo, ya hay estudios, lo he leído en distintos medios también, que están adjudicando al cambio climático esta transpolación de los virus de animales a los seres humanos. Entonces, dicho esto, lo que quiero decir es que hoy en día lo que en este Congreso a nosotros nos preocupó, y que seguramente es tomado con iliandad, como siempre se ha dicho, ha tomado estas discusiones, es que hoy en día el problema no es cómo se recaudan los impuestos. Lo que defendemos es la República, sabemos que la República depende sí o sí de la constitución de un Estado de Derecho, que digamos, bajo la forma de Estado, población, gobierno y territorio, los tres elementos del Estado. Pero para que funcione, el Estado, propiamente dicho, necesita los ingresos, la constitución no está en todo el ABC de la constitución. Entonces, ¿qué es lo que está pasando y cuál es, no la conclusión, sino lo negativo que nosotros estamos viendo y los desafíos que nos encontramos? Lo que está en juego ahora es la existencia misma de los Estados, tal cual como los conocemos ahora, porque no está asegurada, la posibilidad de autofinanciarse. En la jerga nuestra, siempre nos critican, o pues, una crítica muy buena, porque dicen, los Estados, ustedes, las administraciones tributarias, que es el nombre que se le da a las AFIP, para que la gente lo entienda, cazan en el zoológico. El zoológico son el padrón de contribuyentes que tenemos identificado. Pero ¿qué sucede? Y a muchos países de nuestra región, los zoológicos que tenemos están muy viejos y ya están muertos. Y los nuevos animales salvajes que tendrían que estar en este zoológico, están totalmente sueltos en libertad y hoy en día con una dificultad muy grande para detectarlos por los Estados. Estamos hablando de todo lo que es la economía digital, estamos hablando que hoy en día hay plataformas informáticas que triplican el valor de las principales empresas de relación del mundo. Estamos hablando de plataformas informáticas que tienen más producto bruto que algunas naciones y más capital que algunas naciones. que además están utilizando sus propias monedas en criptas. Entonces, aquí lo que hemos sacado la conclusión que hemos arribado en este Congreso es que se tiene que replantear todo el sistema tributario, pero en función de estos cambios de paradigma. Nosotros pretendemos seguir peleando. Fíjense, cualquier tipo de actividad, hace 5 años atrás o si queremos utilizar las herramientas de 5 o 10 años atrás, es petusto, eso ya no existe. La verdad, Raúl, todo lo que nos está contando, clarísimo, se nos está acabando nosotros el tiempo para ir a la tanda, pero la verdad que la explicación muy clara para los que a veces no están tan en tema de lo que es tributario y todo el tema económico. Raúl, de todas maneras vamos a volver a hablar porque seguramente hay otras cuestiones que se van a tratar en el Congreso, las que vamos a necesitar su explicación expertis. No sé si estaré en condiciones, pero con gusto y si no con algún tema específico, por supuesto, están todos los especialistas en el Instituto que van a colaborar con la gran tarea que están haciendo ustedes. Muchas gracias, que tenga un buen fin de semana. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hablamos con Raúl Roa, el presidente del Instituto de Estudios de las Finanzas Públicas Americanas. Nosotros nos vamos a una tandita y en cuanto volvemos ya vamos a tener el primer GPS cultural de Hernán Rizzone. Ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Ecomedios. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en Ecomedios.com. Ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Youtube.com barra Ecomedios 1220. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro. Y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades. Y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes. Y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Agentar.info. Un sitio de noticias que te mantiene informado con toda la actualidad. Y además con turismo, belleza, gastronomía y mucho más. ¿Querés saber qué pasa? Ingresa a www.agentar.info. Hola, aquí Hernán Rizzone con el GPS Cultural. Como todas las semanas con la mejor agenda gratuita y online. Como siempre decimos, ponemos la palabra cultura, el nombre de la ciudad, la provincia, la localidad. Y en el Facebook aparece la actividad. Vamos a empezar por la provincia de Buenos Aires. Les voy contando que en el Facebook de General Alvarado hay música. Con la presentación de Naste este viernes a las 21 horas. En cuanto a Saliqueló, nos propone un acto virtual por el 59 aniversario distrital. La zona bonaerense de Colón, en su Facebook de Cultura, tiene teatro para adultos. Mientras que Chascomús apuesta la música con el coro local el sábado a las 21 horas. En cuanto a General Viamonte, tenemos música a cargo de Carlos Bustillo, el vagual. Benito Juárez nos invita a un video de danza jazz. Mientras que Pergamino tiene música con tributo a Pablo del Cerro. En cuanto a Carmen de Patagones, la propuesta es a nivel de un taller de teatro. Mientras que Florentino Ameguino tiene música el jueves a las 21 horas a cargo de Vira Pita y Mauro Calvo. Deró nos propone música el día sábado a las 21 horas con Eric Pai. Adolfo González Chávez nos propone ver el show de Sofía Belén Boloña. Mientras que Mar Chiquita, el viernes a las 18 horas, tendrá un show de freestyle. Y seguimos aquí en esta picadita con un hermoso sábado. Y va a estar un fin de semana precioso para salir a tomar un poquito de aire, distendernos. Redes sociales. Eso, para las notas, la que pasó, la que viene, la que es muy importante y las próximas notas. Tenemos una buena noticia. Preparate para la próxima nota. Las redes son Twitter, arroba picadita sábado, Instagram, arroba picadita sábado, Facebook, la picadita del sábado. Si no, ustedes cliquean en el canal de YouTube de la radio, perdón, entran a la web de la radio, comedios.com, cliquean en el canal de YouTube de la radio, ahí nos ven en vivo hasta las 13. Y todas las notas que estamos haciendo las van a poder escuchar luego en las redes de la radio y en las redes de la picadita. Me la dejó picando. Yo no puedo hacer lo que ya está hecho por naturaleza. Estamos así, empate. Dios mío. Bueno, les dije que teníamos una buena noticia y ya tenemos en línea nuestra próxima entrevistada. El laboratorio Janssen eligió a Argentina como uno de los países para poder llevar a cabo la fase 3 de su vacuna en investigación contra COVID-19. Vamos a conversar ahora con la doctora Camino, subinvestigadora del estudio. Buenos días, doctora, ¿cómo está? Buenos días, muy bien, muchas gracias. Por favor, los agradecemos somos nosotros primero por darnos una entrevista un día sábado y además porque es una buena noticia para los argentinos esto. Sí, y bueno, hoy día sábado estamos trabajando, están ingresando pacientes al estudio, estamos de lunes a sábado trabajando, ingresando pacientes en este estudio. Es una buena noticia. Cuantos más estudios clínicos tengamos acá y en el resto del mundo, más rápidamente vamos a obtener resultados de eficacia de todas estas drogas para esta tragedia mundial. Doctora, ¿qué diferencia a esta vacuna, a este estudio del resto? Bueno, la mayoría de las vacunas tienen plataformas de ingeniería genética, es decir, y casi todas, todas están dirigidas hacia el mismo blanco terapéutico. Me refiero a generar inmunidad contra una proteína que tiene el virus para ingresar en nuestras células, excepto una solita del país de China, una solita, porque China también tiene la ingeniería genética. Pero hay un laboratorio que desarrolló a virus atenuado, muerto, inactivado, atenuado. Es la única que no es de ingeniería genética. Todas las demás son vacunas en las cuales no ingresa ninguna partícula del virus. Lo que ingresa es como el código genético, las letras, digamos, de esa proteína para que nuestro, digamos, nuestra maquinaria genética la descifre, la exprese, y así nuestro sistema inmunológico actúa contra ella. Y es la proteína importante que tiene el virus para ingresar en nuestras células e infectarnos. Doctora, yo entré el otro día cuando recibí la información a ver, bueno, cómo eran los requerimientos para que uno ingrese para estar entre las personas que puedan probar esta vacuna. No avancé mucho, pero quería hacer una consulta que me ha quedado picando por otras vacunas. ¿Estas vacunas no se prueban en chicos, no? ¿En chicos menores de edad o adolescentes? Ninguna, ninguna. Ninguna se probó ni en niños ni embarazadas. Ajá. Eso, digamos, la prueba, digamos, en otros grupos etarios, siempre tiene todas las pruebas. Primero han sido aprobadas por las oficinas reguladoras de los distintos países. Máxime del país de origen de los laboratorios. Y la verdad, estudios en embarazadas y en niños, digamos, para una vacuna es de mucho riesgo. Ajá. Además, que es una población, no las embarazadas, pero sí los niños, que no se ha visto muertes ni enfermedad de forma masiva. Claro. Entonces, tampoco, digamos, era cuestión de arriesgarse a cuestiones, digamos, éticas, porque en realidad, cuando todos los estudios clínicos se hacen en niños, debe ser con el consentimiento de sus padres. Claro. Entonces, son los padres los que toman el consentimiento. Y la verdad, que no se diseñó ninguna. Los niños y adolescentes estuvieron excluidos de estos estudios porque se necesitaba la aprendizaje de los padres. Entiendo. Doctora, usted, para los que no conocen, la doctora es magíster en Ingeniería Genética y Biología Molecular, aparte de directora médica de DIMM Centro de Salud. ¿Cuánto tiene que ver la genética, los genes de nosotros en que en algunas personas se desarrolle más el virus o en otros tengan el COVID y ni se enteren? No, más que nada, no es con nuestros genes, sino con nuestra respuesta inmune. En realidad, los pacientes que lo pasaron peor o que han fallecido son pacientes hiperreactivos. Nosotros tenemos un grupo de células en nuestro cuerpo que responden al sistema inmune y cuando responden liberan un montón de mediadores químicos que son los que producen, digamos, el daño pulmonar, la procoagulación y todas las consecuencias fatales o que producen secuelas de esta enfermedad. En realidad, depende de la inmunidad de cada uno. Ahora, doctora, Doctora, cuando se dice que hay gente que tiene enfermedades autoinmunes, ¿quiere decir que el virus entonces afectaría más, por ejemplo? Eso no, digamos, los pacientes con enfermedades autoinmunes siempre son un paciente de mayor riesgo. Sin embargo, cuando uno tiene alterada la respuesta inmunológica, digamos, si justamente al tener una enfermedad autoinmune tiene una respuesta inmunológica inadecuada y responde con ese grupo de células con mayor énfasis, puede tener más complicaciones. Y son pacientes que pueden tener respuesta inmunológica alterada, uno pensar, no, están inmunosuprimidos, entonces esas células no van a actuar, pero a veces no, porque las personas con enfermedades autoinmunes, digamos, el sistema inmune a veces reconoce como no propio zonas que tenemos propias. Entonces, se supone que en ellos son personas de más riesgo, ¿sí? Son los primeros que tendrían que recibir una vacuna cuando esté aprobada, por ejemplo. No para los estudios clínicos. Doctora, en el tema de las vacunas, usted ahora ha escuchado solamente como todos nosotros las discusiones que hay con que si viene la vacuna rusa, si viene la vacuna esta, si viene la vacuna aquella. O sea, ¿puede haber algún problema con el origen de la vacuna o una vez que tiene las regulaciones necesarias y obligatorias, alcanza y es suficiente? Porque yo inclusive escuché decir, si no salió en tal revista científica, la vacuna no es confiable. No, 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 no. En realidad, los resultados de investigación clínica salen en las revistas cuando uno ya tiene concluido una fase y tiene las conclusiones. Entonces, por supuesto que una cosa es la publicación científica y otra cosa las autoridades regulatorias. Las autoridades regulatorias no se fijan en las publicaciones. Eso nos fijamos los médicos y los científicos. Pero las autoridades se fijan en todos los resultados que se obtuvo, los eventos adversos registrados, cómo fueron manejados los eventos adversos, si hubo o no relación con el fármaco o vacuna utilizada, entonces tienen que evaluar si realmente ese estudio evaluó eficazmente la seguridad y la eficacia del fármaco, en este caso una vacuna. Estas vacunas, la eficacia solamente se va a poder demostrar con el tiempo, porque por más que yo mido a un paciente los anticuerpos, yo tengo que esperar que vuelva a la comunidad en donde él está con riesgo, pues son pacientes de riesgo de contraer COVID, y qué es lo que pasa al que la recibe versus él en activo, ¿cierto? Ahí es donde se ve la eficacia de una de estas vacunas. Se necesita tiempo también, que no tenemos, por supuesto. Ustedes ya están llevando a cabo la fase 3, que sería la última fase. La última fase, por supuesto. ¿Cuánto tiempo implica? Porque vio, todos somos ansiosos, yo sé que ustedes saben sus tiempos y todo, pero estamos todos ansiosos porque las queremos como regalo de Navidad, más o menos. ¿Cuánto tiempo implica? Mira, esto va a depender de la ANMAP, en realidad, que está evaluando las vacunas que ya están más avanzadas en la fase 3. Todavía no las tienen terminadas. Le explico. Esta fase 3 que nosotros tenemos, tiene un seguimiento de dos años. O sea, hay que ver, sea cual sea, esta como la de Pfizer, o sea, todas las que hay, van a necesitar, si bien vieron la eficacia a los 3, 4 meses, por ahí algunas vieron que hay que revacunar, ese es el tema. Hay que ver hasta cuánto le dura a la mayoría de los pacientes los anticuerpos, cuándo hay que revacunar, si hay que volver a modificar dosis, y eso se va a ver en el estudio clínico. O sea, que cuando nos dijeron más o menos 2022, no nos estaban verseando, eran más o menos 2022. Claro, lo que pasa es que hay una emergencia mundial. Sí, claro. Entonces, las oficinas reguladoras, es probable que con estudios preliminares se empiece a vacunar. Bien. Lo que sí, que la mayoría de los sponsors de estas vacunas están planeando para poder llegar a cumplir la fase 3, en algún momento abrir el ciego, terminar de vacunar todos y continuar el seguimiento. Porque ellos prevenen que si algún país, nosotros o quien sea, aprueba alguna de las vacunas, van a querer que continúe el seguimiento, si no, no vamos a saber nada de lo que realmente pasa y eso tampoco es bueno, ni ético, ni científico. Doctora... Entonces, es lo que están pensando. Hay que ver después lo que se hace, ¿no? La vacunación, con la vacuna que sea, ¿tiene ser obligatoria para toda la población, para los esenciales, caso, personal médico, personal de seguridad, educadores, que necesitamos que son los que están en la primera línea? ¿Usted qué piensa? Mira, la verdad que la vacuna, si tenemos que hablar de vacunación en general, la vacunación, ustedes lo han visto, que por ejemplo, hay vacunas obligatorias en niños y adolescentes porque, bueno, están en una comunidad, una comunidad escolar, que es como una comunidad cerrada, van a las plazas, etcétera, etcétera, y con eso se logró evitar un montón de enfermedades mortales. Yo entiendo que se generó una controversia porque mucha gente tomó la vacuna rusa, como la mezcló con la política, con las creencias... Como hacemos siempre los argentinos. Exactamente. En realidad, yo creo que sí, que, digamos, yo soy trabajadora de la salud, yo quisiera ya vacunarme, estoy en riesgo constante. Yo tengo una enfermedad autoinmune, y lo cual igual tengo que trabajar, porque, digamos, no tengo otra, ¿no? Sí, como muchos que no nos queda otra, ¿no? Muchos que no nos queda otra. Lo que pasa es que ustedes están más en contacto con la enfermedad, eso es cierto. Sí, los policías, los bomberos, policía aeronáutica, la gente, o sea, un verdulero, una depiladora, digamos. Sí, sí, sí. Todo lo que estamos trabajando, ¿no? Y la verdad que debería estar obligatoria. Lo que pasa es que salió ya todo una, no, que no queremos obligatoria. Yo creo que van a conseguir no vacunarse algunos, pero la verdad que es una cuestión de conciencia social, de conciencia mundial. Doc, estamos todos esperando una segunda oleada como pasa en Europa, calculo que Argentina no va a estar ajeno a eso. Según su visión como médica, ¿no? Y que sabe del tema, ¿qué es lo más conveniente para cuando venga una segunda oleada para la gente? Para no tener susto y para saber qué hacer. No, en realidad es lo que hay que tratar de evitarla, porque la segunda oleada vino porque, digamos, no por liberar, ¿eh? Sino porque la gente bajó sus cuidados. Yo veía las playas de España llenas de gente. Bueno, las marchas de esta semana. Bueno, por supuesto, también. Yo entiendo los reclamos de todo el mundo, me parece perfecto. Pero ir a una de estas marchas, la conciencia que tenemos que generar. Y yo me voy a enfermar. No, yo, porque yo estoy en una casa, que vivo con alguien, que voy a trabajar. Y ese alguien no estuvo en la marcha, pero se va a contagiar. Entonces hay que tener la conciencia social, que yo si me pongo el barbijo, no es contra, no es para mí solamente, es para el resto de la sociedad. Pues para mí es lavarme las manos, tratar de no estar en reuniones cerca. Ahora que se empieza a abrir el turismo, por ejemplo, mucha gente se quiere ir. Irse a la costa, a la montaña, al río, pero manteniendo los cuidados que estamos manteniendo, evitaría una segunda oleada fuerte. Si no quiere decir que no habría, pero habría más leve. Y sí, por supuesto. Algunos hablan que el aislamiento no sirvió, digamos, quizás la estrategia, quizás que tendría que haber sido los aislamientos muy cortos, aperturas y cierres, pero en realidad nos tenemos que, ahora es como dijeron, ¿no? El autocuidado. Si yo me voy de vacaciones, y bueno, está lleno de gente. Y no, supuestamente dicen que van a tomar algunas medidas, pero tratar de ir a lugares alejados, no ir a donde está todo el mundo. Yo creo que lo vamos a poder evitar si tenemos conciencia social y de compatriotas, pero va a depender de cada uno. Va a depender de cada uno. Doctora, la verdad, un gustazo hablar. La vamos a molestar. Clarísima, es clarísima. Por eso ya la tenemos como que la vamos a molestar. Agéndese, acá nos van a molestar otra vez, porque fue clarísima y se nota toda su experiencia y lo que sabe. Le mandamos un abrazo. Bueno, muchas gracias. Y bueno, que salga todo lo mejor posible. Sí. Un abrazo. Para ingresar en los estudios, es covidvacuna.com.ar. Perfecto. De todas maneras, una última aclaración. Sí. Porque la gente se ve, digamos, a veces cuando le decimos que hay cambios en los ingresos de las edades, el estudio clínico es dinámico. Entonces, se van reclutando en todo el mundo para este, por ejemplo. Entonces, hay un momento que cierra el ingreso de ciertas edades. Ajá. Porque a partir ya de mañana, o sea, mañana no trabajamos, pero a partir del martes, solamente van a ingresar pacientes mayores de 41 años. Bien. Entonces, esos cambios, por ahí la gente no lo comprende, pero es parte de la investigación. Entonces, ya en el mundo se juntó los necesarios de los otros grupos de edad. Entonces, uno se enfoca, todo el mundo, todos los centros del mundo están enfocados hacia el otro grupo de edad, ¿no? Han tenido mucha demanda de gente que quiere ingresar a probar la vacuna. Sí, hemos tenido demanda, hemos tenido, digamos, saben perfectamente que pueden llegar a recibir placebo, pero muchos han tenido el espíritu que es esto, la investigación clínica tiene que tener un espíritu altruista. Si bien tienen libertad de retirarse en cualquier momento del estudio, tienen libertad, nadie se ofende y está perfecto, hacen uso de sus derechos, en realidad esperan un beneficio, por lo menos de la atención y del seguimiento, pero muchos vinieron con lágrimas en los ojos queriendo participar por eso. Realmente emocionante, impresionante. Doctora, insistimos, le agradecemos muchísimo, reitere, ¿dónde pueden entonces tener más información o anotarse? En covidvacuna.com.ar Muchísimas gracias. Y ahí se le van a informar. Gracias a ustedes. Buen fin de semana. A su disposición. Muchas gracias. Hablábamos con la doctora Alejandra Camino, que es parte de quien está con los estudios del laboratorio Janssen, que eligió la Argentina para llevar a cabo la fase 3 de su vacuna. Sí, recuerden que esta nota la van a poder escuchar luego en las redes de La Picadita y de la radio. Y si alguien también se quiere comunicar, nos olvidamos de pasar el WhatsApp de la radio 1130376895. Repito, 1130376895. Muy bien. Nosotros vamos con algunos saluditos y avisitos. Hoy es el día de la enfermera, enfermero. A todos les mandamos un abrazo enorme. Estamos todos muy orgullosos de ustedes. Si bien ahora se resalta un poco más la labor de los enfermeros por esta cuestión de la pandemia, fueron, son y serán las personas que están ahí, al pie del cañón con los enfermos, ayudándolos a salvar su vida o estar mejor. Yo le mando un abrazo muy grande a mi amiga Patricia Pauro, que es enfermera, pero de vocación, de corazón. Así que para ella, un abrazo grande. Fíjense que nosotros siempre estamos comentando, que bueno, se están midiendo las fiestas y que uno tiene que adornar su casa y ponerla linda. Hola, Magalú. Métanse en la página de Magalú, vean nuestras redes sociales. Está haciendo unos ñomos, unos duendes, unos papá Noel preciosos para los días de Navidad y a muy buen precio. Acuérdense, Magalú. Bueno, ahora en un ratito nomás nosotros vamos a tener nuestra mesa para analizar todo lo que pasó y lo que se viene. En una semana bastante complicadita, sí, bastante complicadita con los temas que han pasado, con la sesión que hubo, con estos aumentos que se vienen, que habrás escuchado, que va a aumentar el subte, que va a aumentar el transporte, que van a aumentar los servicios públicos. Bueno, un año que se viene también complicado en cuanto a lo económico. Bueno, Marco Zapata, escúcheme, la picada ha sido entregada. Está perfecto, le gustó a la... A Matilde Palavecino, que fue la ganadora, están nuestras redes, porque nosotros también certificamos que tanto la oyente que ganó lo vaya a buscar, como que la picada del Centinela se las dé. Así que le agradecemos a la gente, a Diego. A Diego y a Manu de Picadas del Centinela y fiambres espectaculares. Los mejores fiambres de Tandil los consigue con la gente del Centinela. Hay un dato en nuestras redes sociales de que ha sido entregada, ha sido recibida y ha sido comida. No duró nada, mire que son potentes esas picadas. Sí, sí, me dijeron, pero bueno, se juntó la familia. Mire lo que Matilde mandó después en el Instagram y dijo que había sido un muy buen momento para compartir en familia. Ah, espectacular. Bueno, sí, vamos a escuchar la segunda parte del GPS cultural, Javi, ¿le parece? El GPS cultural del interior del país nos lleva a una gran propuesta que tiene el Facebook de Formosa con el guitarrista brasileño Yamandú Costa el viernes a las 20 horas. Mientras que el Facebook de San Juan nos invita Eda Bustamante a un taller gratuito denominado Actitud Ganadora. Jujuy propone Antología de Literatura Jujeña, mientras que La Rioja apuesta a la literatura. En cuanto a Córdoba, en su Facebook hay música con el coro porifónico Delfino Kirisi el domingo a las 21 horas. En cuanto a San Luis, hay clases de piano, mientras que Corrientes tiene Museo de Ciencias Naturales y nos invita a la noche los museos el sábado de las 19 horas. La Pampa, tenemos música con la Orquesta Sinfónica. Y Santa Cruz festeja Caleta Olivia sus 119 años de vida con distintas propuestas virtuales. En cuanto a Catamarca, hay una zamba con versión de Agustín Varela y Eugenia Martínez. Mientras que Tierra del Fuego tiene música el miércoles 25 a las 18 horas. Y Tucumán tiene cuentos para disfrutar en primavera. Para cerrar, Capital Federal tiene microteatro. Habéis visto El Crepúsculo en la página del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires en el área de Cultura. ¿Saben qué pueden hacer este fin de semana? Porque Hernán Rizzone nos dejó. Por supuesto que pueden leer mucho más en... En agentar.info Hoy estamos así. Bueno, escúchame, ¿usted se puede imaginar un libro interactivo con códigos QR de futbolistas profesionales que se dedican a la música? Sí. ¿Se le viene en mente alguno? El Mono Burgos, Daniel Osvaldo, más. Bueno, alguno más debe haber. El libro existe y se llama La Música y el Fútbol y cuenta decenas de casos que ni pensabas que existían, escrito en un volumen que abarca 100 años de historia. Esto aúna a los que les gusta el fútbol y la música, porque al cabo, como dice Guillermo Knoll, periodista, escritor y autor de este libro, la pasión es la misma. Vamos a escuchar y los que nos están siguiendo en las redes ver de qué se trata este libro. ¿Te imaginas un libro en el que puedas escuchar cantar a Pelé, a Maradona, a Cruyff y a Beckenbauer? Existe, claro que existe. Se llama La Música y el Fútbol, de Guillermo Knoll, con códigos QR para que vos puedas escuchar canciones originales grabadas por ellos y otros jugadores más y también leer decenas de historias de futbolistas que se abocaron a la música. ¿Dónde lo podés conseguir? En Mercado Libre, la música y el fútbol, un libro interactivo que te va a sorprender. Muy bien, a mí me encantó. Yo voy a ver cuánto me puedo meter en algún momento, pero... ¿Había alguno de San Lorenzo para cantar ahí? ¿Ni para eso? ¿Usted está envidioso porque volvemos? ¿A dónde vuelven? A la Tierra Santa. ¿Qué van a ver al Papa Francisco allá? No sé, pero yo vi que toda la legislatura porteña me pongo de pie ante cada legislador porteño de mi ciudad que ha permitido, ha permitido a este corazón azulgrana volver a Tierra Santa. ¿Qué quiere decir? Que si les va mal, todos los jugadores van a trabajar de repositores en Carrefour. Perdón, usted vio, y voy a mencionar uno de los tantos, pero usted vio la exposición que hizo el legislador porteño Juan Nociglea sobre cómo nuestros derechos recién ahora están siendo valorados. Escúchelo al legislador Juan Nociglea. ¡Excelente! Me pongo de pie, lo aplaudo. ¿Y póngase de pie? No puedo porque esta silla me tiene como... Por hacerme la alta, me senté en una silla divina, re cómoda, pero estoy así como... Las cosas que tienen que tapar para... que hacer para tapar a los violentos de los hermanos Romero en San Lorenzo. Ay, la gente envidiosa me deprime tanto, 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 porque bueno, es un sentimiento ser ser sanlorencista. Bueno, al margen de eso y... No, lo que dije del legislador Juan Nociglea de verdad, una exposición excelente para... Me sorprendió, yo sabía que había... Sé que Juan Nociglea no es hincha de San Lorenzo, pero me llamó la atención la cantidad de legisladores que son hinchas de San Lorenzo. Ay, Dios mío. Pero hay unos cuantos. Ay, Dios mío, perdona. Y diputados también. Pensé que no eran tantos. Pensé que eran malos de huracán. La ignorancia de este hombre. ¿Hura qué? Ah, sí, hubo un huracán hace unos días en la costa. Sí, sí, en la costa centroamericana. Igual la noticia deportiva es el empate de los Pumas frente a Australia. Divino, sí. Bueno, sigo hablando de eso. Qué mala que es. Qué alentado. Partidazo, partidazo, casi van sobre el final. Bueno, ya por... Tan punteros en el Tres Naciones con Australia, que también está puntero. Le quería decir y usted se me fue por las ramas, así por las nubes de húmeda. No veo cosas importantes. Y le voy a ir a cosas importantes. No, lo que dijimos recién de la restitución a San Lorenzo, que ya es, bueno, viene siendo muy hablada. Y de verdad, como hincha de San Lorenzo, hablo ahora, le agradezco a Juan Osigla las palabras que dijo. Sí, tengo que reconocer que no me gustó para nada ver tanta gente en la calle, como no me gustó ver tanta gente de otras cosas. Como recién hablábamos con la doctora Camino, todos tienen derecho a expresarse, a protestar y a hacer lo que humanamente les parezca. Pero no había distancias. Conservemos un poco la distancia, por favor. Por eso yo preguntaba, bueno, uno no quería seguir molestando a la doctora. Ya mí me dijo que estaban trabajando y estaba quitando tiempo de su trabajo para hablar con nosotros. Una entrevista que creo que fue una de las mejores que hemos hecho este año. Pero hay cosas que a mí no me cierran todavía. Hemos tenido un montón de manifestaciones en los últimos 15 días. Desde el 8N a hoy, un montón. Yo sé que va a sonar mal lo que digo, pero no tenemos explosión de casos. O estamos todos enfermos y no nos enteramos. O como dicen muchos, hacen falta más test. Les voy a poner un ejemplo. Tenemos una provincia que volvió en fase 3 en algunas ciudades que es Corrientes y pusieron centros de testeos en la ciudad. Al haber centros de testeos, te aparecieron más infectados, pero no están todos internados. Bueno, pero hay gente que se entera en algún momento especial. Por ejemplo, Máximo Kirchner se enteró en medio de la sesión el otro día. Porque había estado en contacto con alguien que estaba como positivo. Entonces, su última exposición la hizo desde no sé dónde, porque se había ido. Lo mismo que la diputada Cecilia Moró. Ambos, al mismo tiempo, se dieron cuenta que habían estado en contacto. Con otra persona, aclárelo. Sí, con personas que tuvo COVID. Tiene razón, tiene razón, perdón. No, que no se malinterprete. Al mismo tiempo, son estas perlitas que desmenuzamos con Marcos porque nos gustan las perlitas políticas. Al mismo tiempo, llegaba Massa, se sentaba a horas altas de la noche con un pobre Álvaro González que, la verdad, hubo que aplaudirlo porque dominarlos a los diputados con los tiempos es una tarea titánica. Que no, que yo quiero hablar todo lo que quiero hablar. Pero, a ver, tiene un límite, señor y señora diputada. Bueno, no respetan los límites. El caso de Massa dio negativo dos veces. Porque el susodicho del FMI tampoco tenía COVID. Claro, entonces volvió. Otra perlita que ocurrió, y esta perlita fue muy interesante. Usted sabe que cuando habla Leopoldo Moró, genera cosas en todos, en los unos y en los otros. Bueno, generó mucho en Juntos por el Cambio. Obviamente, tenemos que hablar de la historia de Leopoldo Moró, que era radical, después de vino en Kirchnerista extremo. Y parece ser que el diputado Ritondo, por contestarle al diputado Moró, metió así como una cuchara con el gobierno del 83 y Raúl Alfonsín. A lo que el diputado José Cano, radical tucumano, le pidió, una cuestión de privilegio, le pidió que explicara esa situación. Bueno, él se dio una rosquita, ¿no? ¿No? ¿Dentro de Cambiemos? ¿Con Alfonsín no? Yo creo que van a venir varias rosquitas dentro de Cambiemos. ¿Pero usted dice las rosquitas que compramos en el kiosco? Sé que ahí se van a empezar a pasar facturas. Las internas no son. Cuando usted habla de factura, habla de media luna. Las internas no son solo en el frente de todos. No. Ponele. Nos vamos a la tanda. No te vayas de ahí. No te vayas de ahí porque vamos a tratar un tema que esta semana fue muy importante. Y no te vayas de ahí porque viene la mesa de los cuatro fantásticos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Llegó MGN Salud Medicina Privada. MGN Salud es más servicio, más beneficios y excelente atención con los mejores médicos. Llama a MGN Salud al 4629-3351 y aprovecha tus aportes. Recordá, 4629-3351 con MGN Salud, todo es más fácil. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar 0800-222-72583, RENEM, número 1179-24. Podés vernos en vivo en ecomedios.com, ecomedios.com, contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353. Corrientes somos todos, somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Gobierno de Corrientes. Agentar.info, un sitio de noticias que te mantiene informado con toda la actualidad y además con turismo, belleza, gastronomía y mucho más. ¿Querés saber qué pasa? Ingresa a www.agentar.info Empanadas al disco, también en Villa Urquiza, Belgrano. Acercate a la sucursal o llama al 4545-0856, 4545-3810. Empanadas al disco, caseras, hecha para vos. En Villa Santa Rita o Villa del Parque o Devoto, zonas aledañas, 4566-6066 o 4566-0399. Nuestros deliveries cumplen con el protocolo de entrega. Quedate en casa. Infinitus Graphics, servicios de sublimación para tus regalos empresariales. Desde tazas, fundas, reveras, cantimploras y todo lo que tu imaginación alcance. Contacto, Instagram, arroba Infinitus Graphics o al 15-3227-2998 y tené tu regalo personalizado. Marioli Turismo, viajá por el mundo y recorré todo el país. Precios increíbles, itinerarios a tu medida, hoteles de primera. Comunicate con Oli al 15-4195-6691 o a mariolifernandes.hotmail.com ¿Tenés una fiesta? Souvenirs, adornos para tortas, artesanías, manualidades, regalos, todo personalizado o temático. Ni lo dudes, creaciones Magalú 2. Búscanos en Facebook y contanos tu idea. Nosotros lo hacemos posible. Y aquí estamos con la picadita del sábado, con un sábado precioso. Se avecina un fin de semana muy lindo como para, bueno, tratar de tomar un poco de aire puro, salir con los chicos, con el cuidado conveniente de siempre. Recordamos nuestras redes para que escuches las notas que hicimos y la que vamos a hacer. En el Twitter es arroba picadita sábado, Instagram picadita sábado, Facebook la picadita del sábado. Si no se escuchan en la radio hasta las 13, ingresan a ecomedios.com, cliquean en el canal de YouTube, ahí nos ven vivo, lo vamos a saludar así con la manito. Y después, por supuesto, también a través de las redes de Ecomedios en Instagram, Twitter, Facebook, YouTube y TikTok. Y las notas las pueden escuchar a partir de una vez que terminemos en todas las redes. ¿Cómo tengo que saludar? Así, con la manito. Bueno, espero que nadie haga capturas de pantalla de esto. Mirá, todo grabado. No resistimos un archivo ni ahí nosotros, sí, claro. Bueno, ahora nos vamos a poner un poquito serios porque el tema que les contábamos en principio nos dolió a todos, dolió a todos los argentinos. Se viralizó una imagen de un papá en Santiago del Estero con su hija, paciente oncológica, que debió cargarla 5 kilómetros en brazos porque le prohibían entrar en auto a la provincia. Es por eso que nos ponemos en comunicación con Romina Brandam, que es concejal en Santiago del Estero. Romina, buen día. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Gracias, un gusto escucharlo y poder hablar con ustedes sobre... La verdad, Romina, nos hubiera encantado llamarte en otras circunstancias para que nos cuentes un poquito de tu provincia, un poco lo que está pasando. Pero bueno, es así, ¿no? Es el tema doloroso que puso sobre la mesa lo que está pasando. No sabemos si es el único caso o si hay más casos. Sabemos que nos tocó el corazón y queríamos escuchar a alguien de Santiago que nos cuente qué es realmente lo que ocurrió. Sí, lamentablemente no es el primer caso. A mí, bueno, por mi función pública, me ha tocado tener que mediar muchas veces con personas que se encontraban varadas en los límites provinciales. Límites, bueno, ya sabemos que los gobernadores lo mal llaman fronteras cuando sabemos que las fronteras no se dividen un país del otro, no lo que dividen las provincias. El territorio argentino es uno solo y la verdad es que tenemos el derecho de circular libremente por él. En nuestra provincia ha habido fuertes violaciones a los derechos en ese sentido de poder ingresar a la provincia para salir de la provincia. No hay problema, el tema es cuando se quiere utilizarlo. Y lamentablemente, bueno, vemos que las autoridades insisten con esta restricción. Aún cuando ya sabemos que Giro está en todo el país, eso es algo que es el único conocimiento, con lo cual nos parece irracional. Y bueno, por supuesto que un caso es cuando hay menores, y bueno, mucho más que ese caso, que la verdad es que es realmente desgarrador. Bueno, todos hemos visto el video y en esto creo que tiene que ser de unánime la opinión, ¿no? De que es un caso, la verdad, lamentable, desgarrador, donde ha habido falta de irracionalidad, de humanidad, de sentido común. Pero bueno, como te digo, no es la primera vez que veo esto en mi provincia, y hemos tenido que intervenir, como te digo, en otros casos, en similares situaciones, todavía menores, y donde las autoridades no tenían... Romina, ¿la provincia está así como cercada también? ¿O sea, no se puede ingresar fácilmente? No, lo llamativo, hace un tiempo nosotros hemos también hecho algunas publicaciones y pedidos a las autoridades, porque bueno, hace tiempo se abrieron los vuelos, como sabemos, los vuelos internos en todo el país. En nuestra provincia tenemos un solo vuelo que llega todos los días desde la ciudad, que une la ciudad de Buenos Aires con la ciudad de Arpita. Yo le espero, y cuando vemos cuáles son los requisitos para ingresar por vía aérea, nos sorprende que no te piden el hisopado negativo. Es más, la Agencia del Turismo de la provincia, en una publicación, establece que si no tenés el hisopado negativo, ellos te hacen un test gratis. Pero si vos ingresás por auto, como el caso de Abigail, sí necesitas el test negativo, aunque vaya por un tema de salud. Y además tenemos esas largas y eternas esferas, yo entiendo que lo que le pasó a la familia de ella, que hace un tratamiento en Tucumán, y el padre dice en una de las entrevistas que le hacen que estaba cansado, que siempre le pasa lo mismo. Y que por eso tomó esa decisión de alzar a su hija, que además estaba en un ataque como todos mismos de nervios, e ir caminando, porque ya le había pasado otras veces, no es la primera vez que pasa. Yo he tomado conocimiento de gente que ha tenido que dormir en la ruta, al costado, adentro de su auto, hasta que llegara la bendita autorización del COE. Ese es otro tema también. Necesito llamar a un funcionario que autorice el ingreso. Imagínense que nosotros lo que necesitamos a esta altura es una regla clara, que sea aplicable para todos los casos, no es que tengamos que levantar el teléfono y hablar a un funcionario. Me parece que eso no es lo que corresponde. Romina, escuchamos, o leí en algunos medios, que tanto el gobernador Zamora como el intendente de Temas le pidieron a los padres de Abigail que no hablen más con los medios. ¿Es así? Bueno, eso fue una versión que surgió, que sí, que se había perdido a los padres, que había sido así por parte del intendente. Es una versión que circuló acá en la provincia. También lo que indigna, no sé si han tomado conocimiento de las declaraciones del ministro de gobierno, el gobernador no habló sobre el caso. Se desmiente la versión de los padres, dice que no estuvieron esperando ese tiempo, que no caminaron cinco kilómetros en un poco menos. La verdad que es indignante escucharlo y a la vez también se contradice con lo que dice el intendente de la ciudad. El intendente sí reconoce que hubo una hora y media más o menos, no sé, él, de espera. Con lo cual, eso también llama mucho la atención, porque digo, fue un error. Ellos dicen como que van a seguir con estas restricciones, que este es el protocolo. Y como te digo, no entendemos por qué el protocolo es aquí para cruzar en auto, pero vía aérea es otro. Creemos que hay una discriminación ahí. Claro, pero además, a ver, el caso era distinto. No se puede tratar todos los casos iguales. Primero, no eran turistas, era una nena muy enferma. Bueno, todo un desastre. Romina, ¿qué va a pasar con ese policía, no? Porque la verdad, no tener una cuota de humanidad con una niñita enferma ya es no tener nada de humanidad. Sí, nosotros nos gustaría, estamos esperando realmente que intervenga algún fiscal. Entendemos que esto le compete a la justicia federal, porque estamos hablando de límites provinciales, y que haga una investigación de quién ha cometido lo que se llama el intendente reconocido que fue un error. Pero bueno, los errores tienen que, si se establece una sanción, tienen que ser aplicadas. Así como todos nos accionan, si nosotros incumplimos el artículo 205 del Código Penal, que tanto se ha hablado, por lo menos en nuestra provincia, sobre todo lo que son las faltas por la sanidad. Bueno, en el caso de que el Estado, a través del policía o de las autoridades gubernamentales, han incumplido, bueno, se tienen que investigar, esperamos que la justicia esté atenta a eso, como ha estado atento también a las violaciones a la cuarentena, y además casos en nuestra provincia, que ha sido la verdad muy fuerte el control que se ha hecho. Romina, ¿qué es lo que está pasando? Uno recuerda Santiago del Estero, en manos del matrimonio Juárez, y cuando llegó Zamora, con un hecho grave en su momento, porque no fue que Juárez se fue un día para el otro, hubo un hecho grave en ese momento en la provincia, que terminó haciendo que el juarismo se vaya, llegó Zamora, que aparecían aires nuevos, pero nada cambió, sigue todo igual, cambiamos un matrimonio por otro. Sí, lamentablemente nosotros vemos una justicia que no funciona, que es lo que pasaba también durante el gobierno de Juárez, vemos instituciones, lamentablemente, que no funcionan, porque acá en este caso, por ejemplo, debió actuar el defensor del niño que tenemos en la provincia, debió actuar la Secretaría de Derechos Humanos, estamos esperando que se manifiesten, que digan algo, que se haga, abro una investigación, que si ya el intendente de Terma reconoció que fue un error, bueno, veamos quién es el que cometió el error y que no vuelva a suceder y que si hay que sancionar, se sancione, como repito. La verdad que, como lo digo, esto ha tomado trascendencia por lo desbarrador del video, pero no han sido los primeros casos, también tenemos incluso un muerto de una comisaría, Mauro Coronel, durante la cuarentena, y son casos graves que nosotros desde nuestro lugar venimos denunciando y pidiendo que la justicia actúe, ¿no? ¿Los organismos nacionales como la Secretaría de Derechos Humanos o el INADI, sabe si están tomando cartas, si se han comunicado pasar estos hechos que están pasando en la provincia? No, hasta lo que yo sé, no, nosotros... No, y no se han visto declaraciones públicas de ninguno de los funcionarios, están jugando a las cartas, no tomando cartas, claro, porque están distraídos, claro. Sí, respecto, recién he tomado con el que habló Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, sobre hablar de que se ha politizado la cuestión, la verdad es que nosotros lo hacemos desde el lugar de poder denunciar estas cosas que pasan, que como te digo, no es la primera, no estamos buscando ningún rédito político, sino no queremos que vuelva a suceder, es algo que nosotros venimos manifestando que tiene que cambiar desde el principio, desde todas estas medidas que se tomaron. Es más, creemos que la Corte, bueno, como intervenido en Formosa, el Congreso tiene que ya poner un parate a estas cosas, que ya esas restricciones de poder circular libremente por el territorio, que es un derecho constitucional, que como se alarga en el tiempo, creemos que ya pierde la racionalidad, porque los derechos pueden limitarse, pero no irracionalmente. Creemos que los gobernadores no tienen la potestad para prohibir el ingreso a las provincias. Ahora, Romina, el turismo a Termas, por ejemplo, ¿puede ingresar ya? Desde hace poco tiempo, unos días atrás, se manifestó que iban a empezar a comenzar un protocolo desde el día 4 de diciembre. No, te pregunto porque entonces, si los turistas pueden ingresar y no pueden ingresar una persona con una niñita enferma u otros casos que vos comentás, realmente no tiene ninguna lógica. Sí, o sea, iban a empezar a ingresar a partir de los 4 de diciembre. Sí, por eso hablamos nosotros de restricciones irracionales, que no tienen por ahí asidero en lo que ellos hablan sobre si es la salud pública, pero bueno, que mi niña había salido por un tema de salud. Me parece también que hay que instruir a las fuerzas de seguridad para que se hablan los protocolos con racionalidad, porque obviamente que en estos casos faltó todo lo racional y lo humano posible. Yo me comuniqué con la madre antes de que trascendiera los medios para ponerme a disposición, porque bueno, soy abogada además de concejal y entendía que quizás quisieran, necesitaban algún tipo de ayuda. Y ella me contó algo que es llamativo, que no sé si esto se ha trascendido tanto como el video. Y es que cuando ellos cruzan y llegan a su casa, igual la policía lo siguió hasta su domicilio. Sí, sí, lo contó en los medios. Pero contalo vos, contalo. O sea, la siguieron hasta su domicilio para hacerles firmar una notificación de que habían incumplido el artículo 205, que es ese artículo del Código Penal que se está aplicando a la violación de la cuarentena, por haber ingresado a la provincia sin los permisos y que tenían que hacer cuarentena. O sea, digo, por ahí en el momento puede ser que el policía no haya captado, pero incluso después que el padre entró caminando con su hija en brazos, con ese ataque de llanto, lo siguieron y siguió esta persecución, diríamos, a estas familias. Además, yo no sé con qué cara puede un policía ver un padre tomando en brazos a una hija, llorando, caminando. La verdad que en ese momento se le tiene que haber partido el corazón. Así que, nada. Y lo que contó la mamá también es que en un momento hasta el policía le dijo al padre que tenía que educar bien a su hija para aprender a respetar las normas. Eso ya fue el colmo. Sí, sí, eso también me contó ese día. Yo hablé con ella que le habían dicho eso porque la hija decía que, bueno, estaba en un ataque de shock, imagínate en esa situación, diciendo a su padre discutir con un policía y empezaba a decir que el policía era malo, a lo que el policía le dijo esto a la madre. La verdad que sí, una falta de humanidad, más que de racionalidad. Sí, claro, claro, claro. De todos, porque la verdad que después escuchaba el ministro de Gobierno, si ustedes lo han escuchado, en esto de la falta de los permisos y demás, nada, la verdad que choca mucho escuchar esto. Romina, ¿hay algún médico que haya hablado públicamente de cómo puede llegar a afectar esto a la salud de Abigail? Porque de alguna manera la va a terminar afectando. Es una situación de estrés que para un chico es fuerte. Sí, la verdad que no ha escuchado a ningún profesional de la salud y sé que, bueno, la madre lo ha contado también, que ella estaba en un estado, le ha afectado mucho. Sí, dice que la nena no pudo dormir después porque lo que le decía, que cuando se dormía, veía las moscas que se le iban a la herida. Terrible, terrible. Sí, una cosa, sí, desgarrado. Realmente, como madre, no me pude imaginar la situación así. Yo, la verdad, no pude terminar de ver el video porque, nada, es algo, me imagino que mucho nos debe haber pasado. Bueno, yo después, no, la verdad es que no se comunicó de vuelta la madre conmigo. Entiendo que ha tenido muchísima exposición. Bueno, nosotros, sabe ella que nosotros le hemos manifestado que estamos a disposición para lo que ella considere. Y, bueno, y esperar, como te digo, que actúe la justicia, que por lo menos investigue, si ha habido algún incumplimiento de algún funcionario. Y también los organismos de derechos humanos, la de Sistora de Niño y Niña y Adolescente de la Nación, que hace poco tiempo está ocupando este cargo. Creo que hay muchas personas que deberían, por lo menos, estar investigando, preguntándose qué sucedió, dar alguna declaración o reflexión que nos quite un poquito, aunque sea este dolor que a todos nos causó ver ese video, ¿no? Sí, claro. Bueno, Romina, esperamos que esto prospere todo lo que ustedes hagan ante la justicia y si no volveremos a conversar con vos y ojalá en algún otro momento estemos hablando de alguna buena noticia que nos dé Santiago del Estero. Bueno, muchísimas gracias por ayudarnos a visibilizar esto que pasa en la promesa. A disposición de ustedes. Un abrazo grande. Hablábamos con Romina Brandán, concejal de Santiago del Estero, bueno, por el caso de Abigail, que se vio... Sí, estaba acordando que hace poco una discusión entre Victoria Donda, en lugar de Linadi, no recuerdo qué periodista, hablando de las restricciones, la libertad, y dijo, lo importante es la vida, hay que preservar la vida. Bueno, sería bueno recordarle a Victoria Donda, porque si a Abigail le pasa algo, va a ser responsabilidad de las autoridades de la provincia, de los funcionarios nacionales que tienen que velar por los derechos humanos, especialmente de los niños, por la no discriminación, como el caso de Victoria Donda. Están jugando con la vida de la gente. Entonces, tanto cuidar la vida de la gente, tanto cuidar la vida de la gente, y tenés Infran, con casi 9.000 formoseños varados, con Santiago del Estero, con este caso, y otros, como nos contó la doctora Brandán, todos los que fallezcan por inacción de los funcionarios nacionales, es responsabilidad del gobierno nacional, ¿eh? Y dos cosas para resaltar. Este caso podría haber sido mucho peor, porque, a ver, el calor en Santiago, los caminos como están, su papá se puede haber desvanecido, se le puede haber caído la nena, se puede haber agravado por el efecto del estrés, podría haber sido mucho peor y estaríamos lamentando ahora algo más. Yo no puedo creer que ese policía, en serio, yo pongo los puntos sobre ese policía, porque entiendo la rigurosidad, entiendo que tenga miedo que lo echen, entiendo todas, pero hay un punto de inflexión donde uno privilegia otras cosas. Pero bueno, no sé. Y también algo que decía la concejal Brandán, ¿qué pasa con el resto de los funcionarios nacionales? Está bien, son del mismo color político, y lo entiendo, pero... Bueno, lo que habló Santiago Cafiero, que habló hoy en otra radio, colega con Facundo Pastor. La defensora de los niños, que no tiene color político, porque... Fue acordado, además, ¿eh? Yo no escuché lo que dijo Santiago Cafiero, que se estaba politizando y no le gustaba. ¿Sabes qué, jefe de gabinete? Lo que nos gusta es lo que pasó. Hechos como este, lamentablemente, se politizan, porque los dos sectores politizan para ver qué pueden sacar, qué ganancia electoral pueden sacar a futuro. Ahora, el hecho sucedió, debería tener una palabra, debería haberlo llamado al presidente, a Gerardo González, a decirle, flaco, esto no puede volver a pasar, ponete las pilas. No, además... Si deben hablar por tantas cosas. No, ¿qué estaban haciendo? Estaban en Chaco. Negar lo visible, pero es terrible. Porque hay un video grabado, está ahí. ¿Qué van a decir que lo editaron? Y así haya sido que esperaban 20 minutos y caminaron 100 metros, no importa, es el hecho. Es el hecho. Además, esto de que el intendente haya hecho seguirlos hasta la casa, que el intendente haya admitido el error, pero bueno. Pero no te equivocaste en un número, ¿eh? En estos meses hemos tenido errores para decir, bueno, esto no puede volver a pasar. ¿No puede seguir pasando? No, pero Marco, sí, es cierto eso. Digo, hay errores y errores. Y no justifico ninguno, pero a ver, que no hayan llevado las planillas de presupuesto, bueno, se debatirá de nuevo, qué sé yo. Pero ¿y si a esta niña le pasa algo? Por eso digo, a ver... A ver, tenían miedo que su herida llegara a una infección. Si hay secuelas de esto, no cualquier error es igual. No cualquier error. A ver, por eso preguntaba las consecuencias. El sistema inmunológico de una persona con cáncer no es el de una persona sana. Entonces, podemos decir, en las próximas semanas este hecho le puede, lamentablemente, le puede generar algún inconveniente. Y va a ser responsabilidad del policía, del intendente, del gobernador y de las autoridades nacionales. Hacia arriba, todos. Entonces, acá se... Cuando empezó la pandemia, llevaron a un pibe que venía de Brasil, lo acompañaron hasta la costa, dice. Hasta la costa lo acompañaron. ¿No podías acompañarlo hasta la casa? ¿Los padres? Vos o yo ahora decimos algo que no le gusta a nadie y seguramente vamos a tener alguna sanción, porque no le gusta lo que decimos. Seguramente. Ahora, ¿ahí no... ¿Nada? Bueno, acá es donde yo creo que hay. Creo que es momento de que los dirigentes políticos dejen algunas cosas de lado, se sienten y dialoguen, se dejen de buscar a ver... No es el otro un enemigo que te quiere... Perdón a los oyentes, ustedes de la radio, que te quiere cagar como sea. Hay cosas que... Tienes que decir, no, no, en esto tenemos que trabajar todos juntos, muchachos. No puedes estar todo el tiempo viendo... El otro me dice esto porque me critica. Es como cuando empezó este gobierno y decía... Con Macri tendríamos 10.000 muertos. Bueno, ahora tenemos 35.000. Entonces ya no te dicen eso, con Macri tendríamos 10.000 muertos. Te dicen, con Macri no habría hospitales de campaña. No sé qué hubiera pasado con Macri. Te tocó a vos. Mostrá humanidad, mostrá que podés manejarlo esto. Exacto. Estás viendo la película, viste la película antes de tiempo, estás viendo la segunda parte, no podés ir atrás siempre, no podés equivocarte. Entonces creo que está la desesperación por mantenerse en el poder, por no perder las elecciones del año que viene, porque ya están pensando las elecciones del año que viene, oficialismo y oposición, que pasan estas cosas. Lo del policía es totalmente ilógico e inhumano. Totalmente inhumano. Todo, todo, de ahí para arriba, todo, Macri. Y lo que acaba de decir ella, no es la primera vez que le pasa, ya le pasó eso otras veces. Pero insisto, de ahí para arriba la responsabilidad es de todos, todos llegando al máximo poder, todos. El que lo niega, el que dice que se politiza, el que directamente no hace nada, la inacción, todo, todo. Todo tiene que... Y es una sociedad que encima nos sanciona. Entonces esto pasa, como mañana seguramente va a haber otro caso, listo, nos olvidamos de Santiago, nos olvidamos de esto. Lo que dijo ayer Gildo Infrán, no tiene, pero no tiene razón de ser, no tiene razón de ser, ponerse en contra del juez porque agrede a los formoseños. ¿Y él qué hace con los formoseños que están varados? ¿Qué hizo con esa gente? ¿Qué hizo con el que murió cruzando un río? El gobierno cuando empezó la cuarentena, que yo creo que sí, más allá de que uno estuviera de acuerdo o no en las formas y en la extensión, está bien lo que hizo, es una manera de prevenir ante un virus que se desconocía, hoy hay más información. Siempre dijo el presidente, me interesa cuidar la vida de los argentinos. Bueno, presidente, Abigail es una argentina que puede tener consecuencias. El chico que falleció en Bermejo es un chico que falleció por la inacción de un gobernador aliado. Entonces, no están cuidando la vida de los argentinos, no la están cuidando. Nos estamos enojando mucho y vamos a bajar un poquito los decibeles para que vengan los cuatro fantásticos después de esta tandita. Corrientes somos todos. Somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades. Y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes. Y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos. Y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Agentar.info, un sitio de noticias que te mantiene informado con toda la actualidad y además con turismo, belleza, gastronomía y mucho más. ¿Querés saber qué pasa? Ingresa a www.agentar.info. Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información Ay, pero qué tarde, qué se me hizo. Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, pero ¿seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegué a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Puedes vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 Nos tomamos un té. Nos tomamos un Nervo Calm, como se tomaba Mafalda. Y aquí estamos nuevamente en nuestro estado OM. Usted me dijo que saludaba con la manito así. Así saludamos con la manito para que la gente nos vea así. A ver, ¿lo podemos hacer los dos? Pardepe. Escúcheme. Tenemos a Rocky en el rincón. Escuchamos a Rocky Ale Prada. ¿Cómo le va? ¿Hola? Prenda el micrófono, Prada. ¿Hola? ¿Escuchan? Sí. ¿Sí? ¿Estás ahí? Sí, sí, sí. Está en la penumbra. Prenda una luz. ¿Qué se quedó sin luz? Prenda una vela, viejo. Vamos a acostumbrarnos a los cortes de luz. Entonces Ale se está adaptando. Ale se está adaptando. Prada. ¿Me está escuchando? Sí, estoy escuchando, pero se me ve yo. Lo vemos, lo vemos, sale precioso. Ni Brad Pitt sale así, escúcheme. Eso también me dijo mi mamá. Las madres mienten a los hijos, siempre nos dicen que somos lindos. No mentí, no. Y las compañeras de trabajo también, pero no importa. Escúcheme. No, está flaco. No, está oscuro. Se parece... Acá era flaco estoy. Sí, sí, bueno. Escúcheme. Se parece más a Mike Tyson que a Brad Pitt, pero no importa, a esa altura. Bueno, sigamos con la metáfora boxística. Soy Rocky, bueno. Bueno, por eso, Mike Tyson. Escúcheme, yo estuve haciendo cuentas, porque veo que se viene la Navidad. Estamos a seis semanas, o menos. No. Bueno, escucha, me escucha. Yo estoy con los Zoom. Sí, bueno. Dando clases, no estoy pensando en eso todavía. Bueno, yo sí estoy pensando en la Navidad, y además porque la Navidad genera que tenga el permitido para seguir comiendo. En enero, yo me voy a comprar un pan dulce en cuotas. ¿Ok? En enero voy a estar pagando la primera cuota del pan dulce. Pero justo me tengo que comprar la rosca de Pascua. De Reyes, perdón, de Reyes. Y en febrero voy a estar pagando la segunda cuota del pan dulce y la primera de la rosca. Pero se me viene en marzo Pascua, y voy a tener que comprar el huevo. Entonces, en abril voy a estar pagando la cuarta cuota del pan dulce. La tercera de la rosca de Reyes, y la primera del huevo de Pascua. O sea que en abril, ¿qué hago? ¿No como? Bueno, hay que privilegiar los sentimientos. La idea de reunión. Nada de rosca, nada de huevo de Pascua, nada de otra comida superflua. O sea, lo importante es la reunión de fin de año, ¿no? 10 personas. 10 personas. Bueno, y a la distancia, por supuesto. ¿Quién te lo va a cumplir? A ver, el que no quiera ver a los suegros, te va a decir, no, no, distancia social. Ustedes quédense en su casa. Nosotros acá, ante toda la salud de ustedes. A los primos, a los cuñados, va a decir no distancia. No, hay distinto. Viste, el problema siempre es con los suegros o la suegra, depende. No, no se cree. A los cuñados a veces son... Bueno, por eso, si uno tiene o presume algún síntoma que pueda derivar en COVID-19, es lindo para juntarse con los familiares que uno detesta. Y de paso... Acá un amigo, Alejandro. Meta abrazos con los suegros. El cuñado que detesto, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, escúcheme, Prada, ¿usted hizo algún balaz, algún análisis hoy o viene a casa a rasear? Opa. Bueno, soy discípulo de Guzmán. Bien. No, quería simplemente... Yo pensé que con este gobierno iba a tener más contemplaciones. Usted, con el ministro anterior del gobierno anterior y con el ministro este, no ganamos amigos ni a palos. Prada no es panqueque. Prada no es panqueque. No, no, está bien, pero de ahora hablamos sobre el ministro. Quería, Ana, señalar, digamos, una especie de punteo, ¿no? Primero, bueno, ya es conmoción, causó conmoción el fallecimiento del banquero Jorge Brito. Y todas las crónicas sobre su persona, habla sobre los negocios que desarrolló. Y eso un poco refleja lo que, digamos, representa Argentina. Por ejemplo, Jorge Brito tenía negocios, es banquero, por supuesto. El principal accionista era principal accionista del Banco Macro, pero también tenía negocios inmobiliarios. También se dedicaba al agro, tenía muchas hectáreas. Se dedicaba a la ganadería y se dedicaba a los negocios inmobiliarios y a la energía. Entonces, fíjense los sectores donde él desarrolló sus planes de negocios, agro, carne, inmuebles, energía, banco. Son negocios representativos de esta Argentina donde uno le puede ir bien, no es que necesariamente le vaya bien. Pero son negocios que representan la estructura productiva nuestra y que podemos ser competitivos o ser buenos en esto. El resto de los sectores quizás no tanto, ¿no? Que siempre hablamos de, digamos, de nuestro potencial y que somos competitivos en estos sectores. Ahora bien, lo que estaba bueno, él estaba en Salta porque, bueno, a él le gustaba la provincia, tenía tierras en ese lugar. Él pensaba, él tenía ahí un lote, él desarrolló ganadería en Salta para proveer a toda la zona norte. Porque la carne del norte venía de Buenos Aires. Y esa idea de hacer negocios en el interior, esa es la idea, digo, destaco su rol empresario en cuanto a hacer negocios, por supuesto, uno hace negocios para obtener un beneficio. Pero también hacer negocios con el interior, ¿sí? No todo ocurre en Capital Federal. Él también, él compró bancos cuando se privatizaron los bancos de Jujuy, Salta, Misiones. Él compró esos bancos cuando se hicieron privados. Y está bueno eso en el sentido de que también en el interior se pueden hacer negocios, ya sé, en la banca, en el agro, pero no todo es Capital Federal y no todo es Gran Buenos Aires, sino tener otra visión mucho más amplia y federal. De hecho, todos los gobernadores los saludaron ayer. Y por supuesto. Mencionaron, lamentaron su muerte. Ojalá que puedan seguir todos los emprendimientos que esté haciendo. Y respecto al impuesto a las riquezas, él planteaba un tema interesante. Bueno, en vez de ser un impuesto, que sea un empréstito, otro más del Estado, que el Estado emita ciertos bonos con ciertas características, se compra ese bono y después se plantea en términos de devolución, no en términos impositivos. Así que, no, estaba, digamos, claro, o sea, siempre está, siempre se piensa en el adjetivo de hombre o banquero del poder. Mirá, el poder existe, el poder económico, el poder político. El tema es qué hacemos con ese poder. Porque nuestras élites políticas, y podemos decir económicas, ¿qué hicieron con la Argentina? ¿Qué hacen? En la crisis de 2001, somos un país... La pregunta que surge siempre, ¿somos un país viable? Somos un país viable, hago énfasis en esto, en vista de la cantidad de pobreza, de indigencia, de oportunidades laborales, oportunidades de crecimiento para los jóvenes, pero no solamente para los jóvenes, sino para todos. ¿Somos viables, somos atractivos en términos de, digamos, de lugar para uno desarrollarse, decir, quiero quedarme acá? Bueno, esa es la pregunta que siempre está por debajo de cualquier debate económico o político, que nuestras clases de dirigentes son arduas en debatir, discutir. En el fondo está eso, ¿quiénes somos? Y la verdad, uno cuando, no es despectivo decir banquero de poder, en cuanto si uno hace negocio, y en cuanto él tenía su capital puesto en Argentina, bien, bienvenido sea, porque eso es lo que nosotros queremos, que los capitales se queden en Argentina, produzcan trabajo, que haya oportunidades, y no simplemente que el Estado esté solucionando, que el Estado está para solucionar la cuestión social o para paliarla, pero no podemos hacer esto un estilo de vida, que haya generaciones y generaciones de argentinos pendientes del Estado. El Estado está para ayudar, sí, pero ¿cuánto tiempo? ¿Cómo salimos de esta? Y esto es lo que uno puede reclamar a nuestra clase de dirigentes, a nuestras elites, ¿no? Si están pensando en un país o estamos pensando en el mes que viene. Lo que pasa, Ale, es que pensar en un país significa hacer un país viable, pero aceptar que tal vez mi proyecto de país no sea el que quiere la mayoría, y no tengo que imponérselo, tengo que convencerlos. Y si no los convenzo, aceptar, bueno, ¿sabés qué? La mayoría quiere otro proyecto de país, me la tengo que bancar, y saber que para que yo imponga mi proyecto de país, o lo haga querible, me va a llevar mucho tiempo, y acá ningún político quiere esperar mucho tiempo, es todo para mañana, y si no lo hacemos por consenso, te lo impongo. Bien, dije recién, la fortuna o los negocios de Brito estaban focalizados en los sectores característicos de Argentina que son competitivos, que son muy dinámicos, como la construcción, ¿no? El tema del campo, de la carne. Bueno, pensemos en otros sectores. ¿Qué hacemos? Lo que tenemos en Tierra del Fuego, la industria, bueno, donde se producen celulares y otros electrodomésticos. Tenemos que importar mucho para fabricarlos acá. ¿Conviene eso? Tenemos que fabricar más localmente, menos importar. O sea, pensar en un país en forma global, porque si no, son todas medidas cortoplacistas. Porque es sencillo decir, por ejemplo, cerramos las importaciones y nos concentramos en la producción local. Perfecto. Pero la producción local necesita de insumos importados. Entonces, no hay, no es congruente una cosa con la otra. Está todo, digamos, relacionado. Quería destacar a Brito, ¿no? Bueno, ya que a veces cuando uno pasa en estas tragedias, se ve la vida un poco más de cerca y que no es para nada despectivo llamarlo banquero del poder, porque ojalá, digamos, júntense en todo lo del poder, hagan los negocios que quieran, pero armemos un país viable. Ese es el sentido profundo de lo que quiero plantear acá. No me interesa que otro tenga 100 millones o 200 o 1.000, pero que sea acá y que cualquiera sepa de que si quiere trabajar, tenga trabajo. Esa es la idea. No me importa tanto que tenga que acumule fortuna. No me importa. Me importa que cualquier muchacho diga, bueno, tengo ganas de trabajar. Anda y, no sé, en cualquier lugar uno puede conseguir trabajo. Y ese es el desafío que, bueno, ojalá se pueda dar, pero... Está muy con muchos pensamientos... No, está pensando que ya es bastante. Está pensando que ya es bastante. Ojo que no sea un maestro militante. Sí. Que no esté bajando línea. Usted debe conocer de eso. No, 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 no. Me parece que ya despertamos... ¿Usted es un maestro militante? En el sentido de que lo dijo la ministra. Iba a dedicarle al comienzo de todo esto a la ministra, a la estimadísima Soledad Acuña. Bien. Con cariño. ¿Dijo algo el jefe de gobierno de la ciudad, Larreta, respecto a sus dichos? No, la ministra volvió a decir que se malinterpretaron, pero que ella no iba a permitir que se militara con la educación de los chicos y viendo las preguntas que incluyeron en un examen del CBC y algo de razón tiene. Dígame por qué tienen que meter una punta del CBC sobre las cuestiones científicas en el gobierno de Macri y qué culpa tiene Macri. Me parece que también algunos se la dejan picando a la ministra. Serán los menos, pero los hay. Mediando entre un aspecto y otro. Ale, no podemos desconocer que hay, y lo hemos padecido, maestros que son militantes o que ponen en los programas cuestiones militantes. Bueno, en el caso de Maldonado, el cuadernillo existió, nadie lo puede negar. Por eso. El cuadernillo de Maldonado que voy a dejarle a los alumnos. A ver. No, pero esperá. Estamos hablando de políticas, digamos, políticas públicas y alguien hizo un cuadernillo sobre Maldonado. Se puso un 0800 para denunciar a los profesores que mencionaban el tema dentro del aula. No es simplemente que dijeran algo al respecto, sino que con mencionar el apellido se podía llegar a denunciar. En algunos colegios se pasaba lista y como se llamaba Maldonado decían, lo mató la prefectura. Eso es militancia en las aulas. Bueno. Y además después quedó claro que no fue así encima. Bueno, hagamos un especial, hagamos un documental acerca de qué pasó con Santiago Maldonado. Murió ahogado. Bueno, ¿por qué? Se decidió darse un chapuzón. Se lo estaban persiguiendo. Bueno. Pero con esa excusa cualquier persona que es persigida por la policía y muere la mató al Estado y no es así. Sí, sí, sí. Bueno, pero te están persiguiendo. Es decir, también me vamos a traer un debate sobre el señor Maldonado. No, no, pero en general. La cierta, más allá del pensamiento de este muchacho, más allá de lo que hacía ahí, por lo menos, y aunque supuestamente que se afirme esto, y aunque sea erróneo, ¿sí? Aunque sea erróneo, no es que sean militantes. Estamos pensando que los chicos nos están escuchando y van a hacernos casos, por ejemplo. Van a hacernos... Bueno, esa es una discusión que yo tengo. Yo creo que hoy los pibes, yo tengo un chico de la edad escolar, que están todo el tiempo con redes, con YouTube, con mucha información. A veces me parece que los maestros, y lo pude percatar en este Zoom, que veo cómo se preocupan los maestros por las clases. A veces, a algunos, me parece que no les alcanza con hacer un día cada tanto de capacitaciones. Tendrían una semana, pero además capacitación con redes. Los chicos tienen mucha información por YouTube, y a veces reciben más información por YouTube que en el colegio, o por redes. Me parece que ahí sí los maestros, por lo menos los de primaria, que son los que están dando las primeras formaciones a los chicos, están más capacitados en eso, pero los chicos están en eso. Están metidos ahí, reciben mucha información, y a veces mucha información que... Que no es real, obviamente. Que uno tiene que estar encima explicándoles, no es así, lees, buscá, escuchá lo que dice tu maestro, porque no es tan así. Entonces, ¿hay alguna falla que tienen que mejorar? Bueno, la pregunta de fondo es, ¿quién educa a nuestros hijos? Si son las redes, o Google, o Internet, en términos generales, o es el colegio, o cuál es el rol del colegio, frente a las nuevas tecnologías, o nuevos dispositivos de comunicación que hace que estamos atravesados por cantidades ilimitadas de datos, y que, claro, nuestra mente recibe todo eso. ¿Cuál es el rol de la educación frente a esa avalancha de información que reciben nuestros hijos? Es que el rol debería ser que los maestros estén capacitados en eso. A ver, chicos, lo que ocurre es que estamos atrasadísimos en un montón de cosas. Entre ellas, esta cuestión tecnológica que los maestros no están capacitados para eso porque todavía no estaba insertado en el... No, pero después tenés, yo lo digo del ejemplo, yo tengo maestros de mi hijo que le dan realmente clases por Zoom, realmente le dan clases, hacen clases de apoyo para el que quieren o entiendan algo, y hay otros que te dicen, bueno, hoy van a ver tal cosa en el Zoom, y cuando vas a lo que te mandan, es lo mismo que me dijiste por el Zoom. ¿Para qué me lo vas a decir por el Zoom? Marcos, eso te puede pasar, con Zoom o presencial, tenés maestros que se rascan y tenés maestros que son excelentes. Presencial capaz que no se notaba tanto. Sí, sí. Preguntale a la maestra o al profesor del año siguiente cómo se nota lo que hizo la maestra del año anterior. Capaz que los padres no lo notábamos tanto entonces. Y ahora con las redes capaz que te das más cuenta. Claro, porque estás más en el día a día, y de la otra manera es solo hasta fin de año. Ahora igual nos debíamos. ¿Usted cree que hay maestros, o más que sean pocos, que son militantes? Pongamos en claro. O sea, acá estamos frente a los dichos de la ministra, ¿sí? Ministra de Educación. Es como si fuese un ministro de Defensa hablando mal de los militares o un ministro de Salud hablando mal de sus médicos. Frente a un día, si vos estás acá de una cartera, ¿sí? Planteémonos. O sea, yo recién hablaba de un banquero y la posibilidad de un país. Sí. Bien. Si vos estás frente, o la potencialidad de algo, si estás frente a una cartera a cargo de profesionales o respecto a salud, educación, fuerzas de defensa, etc. Primero, uno piensa en lo que debería ser. Segundo, los quienes están son estos. Yo cuento con estos profesores, yo cuento con estos maestros. Sobre esto yo tengo que trabajar. Ahora, en un diálogo, ¿sí? Inédito, porque Fernando Iglesias estaba mudo y estaba escuchando. O sea, que eso ya es un hecho fundamental en la política argentina. Coincido. En la conversación. Coincido. Se me está interrumpiendo. Pero, es decir, estaba escuchando y que la ministra estaba quejándose como si fuese todos estos años y que son pobres. ¿En base a qué? O sea, si vos querés conseguir profesionales que te faltan de matemática o de otra materia, también. O sea, una cuestión, partemos de la base, puede ser hasta la cuestión salarial, que se atractiva la carrera docente. Pero, aún así, hay otros factores que hacen que las personas no se vuelquen todos a la docencia. Porque en ciertas áreas faltan profesores. ¿Por qué será? Aunque el sueldo pueda ser medianamente bueno o se mejore. En los profesorados faltan maestros. No hay la cantidad de maestros que había otros años. Yo, digamos, tengo el título de profesor de historia. Aparte, compartí con Marcos el de periodista. El profesor de historia, yo fui a Joaquín Ben González y considero que mis profesores, quienes yo compartí, son, no tengo dudas, que son todos excelentes. Mis profesores que yo tuve para la carrera de historia. Ahora, el tema de la militancia. Por supuesto que todos los años hay elecciones en el ámbito estatal. Hay agrupaciones políticas, ponen carteles por todos lados, diversas. De todo tipo. También de izquierda, ya que nos gusta decir de izquierda, como estigmatizando. Pero no, también de izquierda. Hay muchas variantes de izquierda entre nosotros, ¿no? No hay una sola. Hay un montón de variantes. Llenan de papeles de lona, de cartelones, etcétera, con publicidad. Pero aún así, en ese contexto, vuelvo a decir, se produce conocimiento. Uno va al aula, tiene el profesor, trabajamos, y sí, se produce conocimiento. Y después se va a votar. O sea que, por supuesto que hay política en el ámbito público. Por supuesto que sí. Pero, ¿por qué es mientras se produce otras cosas más? Esa es la parte administrativa del instituto. Ahí ya nos vamos a lo que son las votaciones de un instituto y de lo demás. Pero yo, soy docente, y estando a cargo de un grado, me llegaban los manuales de uso para los chicos. En un momento, me llegó un manual de una conocidísima editorial donde habían anulado una época de la historia. ¿Ok? La habían anulado directamente. La mencionaban y no hacían más que referencia. Eso es militancia, Ale. Y había docentes que elegían ese manual por la militancia con esa ideología. Entonces, hay bueno, hay malo, hay docentes que eligen enseñar política para concientizar a los chicos a pensar, y hay otros que es para llenarles la cabeza. Si bien los dichos de la ministra tal vez no fueron los más adecuados, eso es cierto, tal vez no estuvo bien dicho, no estuvo bien explicado, pero hay de todo en la viña del señor. Uy, se volvió religiosa. Bueno, escúchame, religiosos, vamos a ver un mensaje de un oyente y después seguimos con más de tu columna, Ale. Nosotros hoy avisamos los cuatro fantásticos, pero Gargiulo cumplió años y se nota que tomó de más. A Gargiulo le gusta, lo puedo decir ahora que no está. El vino. Y la cerveza también. Vamos al oyente y volvemos. Buen día a todos. Se está perdiendo una oportunidad histórica de alinearnos todos en un mismo rumbo y consensuar. Todos, no está ni Macri, no está Cristina al frente, y podemos todos consensuar y encaminar el país para un bien común entre todos. Un saludo del chino de la pandilla. Un beso grande al chino que no nos abandona ningún programa. Así que, nada, nuestro corazón con el chino. Nos mandó un mensaje por WhatsApp también, Fernando Ibarra, que nos escucha todos los... Pensé que iba a decir Fernando Iglesias y dije, oye, a ver el insulto por dónde viene. Para Alejandro, se lo derivo. No, Fernando Ibarra, que nos escucha todos los sábados también, a través de las aplicaciones de la radio, nos mandó un mensaje. Muy bien, le mandamos un beso para él. Bueno, Ale, ahora sí te escuchamos con más columna de Rocky. Bueno, lo anterior de educación, la seguimos. Digamos, no quedó la estimada ministra... Bueno, ella ya sabe que vos la tenés en mucha estima. Es más... Sí, muchísima, muchísima. Estamos preparando... Ocupa mis sentimientos, pero no sé si los positivos. Pero un lugar ocupa, un lugar ocupa. ¿Cómo? Un lugar ocupa. Por supuesto. Bien, bien. En mi corazón. Bien. Respecto al impuesto a grandes fortunas, quizás nos pasó por alto. Digamos, no tenía demasiado claro... Yo pensaba que había una manifestación en apoyo al tratamiento del impuesto, pero vi la multitud de los movimientos sociales que ocupó la plaza de los dos congresos y la verdad, enseguida vi en esto, y justo el autor del proyecto es Máximo Kirchner y junto con Heller. Entonces, de repente me sorprendió la cantidad de personas que fueron a manifestar su apoyo o a hacer el aguante al tratamiento legislativo. Y entonces ahí ya lo que vi es un proyecto político, clarísimo, que quizás pasó por alto, nos quedamos discutiendo impuesto sí, impuesto no, pero hay un proyecto ya casi... Faltó el discurso, ¿no? El discurso del orador, en este caso Máximo, hablando a la multitud. Pero quedó claro que hay un proyecto político claro sobre esas bases sociales que va a materializar Máximo Kirchner. Probablemente, quizás, en las próximas elecciones, no lo sé. ¿Le alcanza? Decididamente no. Sabemos que Máximo y Massa tienen buena relación en cuanto ambos gestionan, abajo de Alberto, una gestión del poder. Y obviamente, creo que ambos, quizás, estoy suponiendo, entienden de que se necesita mutuamente para gobernar en Argentina. Ahora, lo único clave es siempre la cuestión de la vanidad de cada uno, si será Máximo Massa o Massa Máximo, ¿no? Este, para el 2003. Pero está claro, si Massa está preparando, tiene siempre equipos preparando, o tiene siempre una especie de gabinete paralelo, en cuanto a todos los temas del país. O sea, que es alguien que se ve a sí mismo como un hombre de Estado y que está listo para decir, bueno, si me toca gobernar, tengo los equipos, tengo la gente. Pero no sé si a nivel electoral ocurre eso. Y respecto a Máximo, tiene una base popular muy importante, muy importante, que se manifestó el 17 de noviembre. Fecha simbólica del regreso de Perón, el regreso, primer regreso de Perón a la Argentina el 7 de noviembre del 72. Sí, yo con respecto a lo que decía Ale, lo tenía que escuchar algunos que esperaban más convocatoria en la calle. Soy sincero, que decían que no vieron todos los que esperaban, no sé quiénes no movilizaron, creo que hubo algunos pases de factura porque esperaban más gente. Yo creo que hubo bastante, pero bueno, no sé cuánto esperaban entonces, porque si les faltaba gente, no sé qué esperaban. Los impuestos a riquezas, sé que se van a habilitar las extraordinarias para tratarlo en el Senado. Quedará la duda de ver si se judicializa o no y qué decisión toman los jueces al respecto. Lo del proyecto político, digo lo mismo que dije al comienzo, el oficialismo como la oposición tiene muchas internas, obviamente en el oficialismo siempre, en el oficialismo de turno, repercute más porque gobierna el país, entonces cualquier interna repercute sobre la vida de todos los argentinos. Veremos si en el 2023, de acuerdo a lo que pasa en el 2021, uno los encuentra unidos u otra vez cada uno por su lado en el oficialismo. Tienen los últimos minutos, Ale, la última pastillita. Bueno, está bien, quizás sea ahora más polémico, pero... Vamos, pegue, Ale, pegue, que estamos esperando eso. Bueno, el tema de los jubilados, quizás no tengo el acuerdo de ustedes, seguramente, por supuesto que es bajo la jubilación, pero también tenemos la mayor cobertura previsional del continente, no sé qué otro país nos puede igualar, y no veo mal que a una persona de determinada edad se le pueda brindar una asistencia a uno del Estado, quizás en forma de jubilatoria. Tal vez hay que discriminar quién hizo aporte, quién no, un escalón menos el que se jubila porque sí, pero no veo mal esa cobertura. Y también tomo en cuenta, que si bien la jubilación es baja, el tema de los remedios, que es fundamental. Es mucho el presupuesto, y si el Estado dio gratuidad a muchos remedios, es un costo importante para la vida de cada jubilado. O sea que es un aumento no directo, es a través de remedios. Pero yo sé que eso pega fuerte en cualquier jubilación, que ahora no lo están pagando, y eso es importante. Por más que no se tome en cuenta el dinero en sí, los medicamentos son muchos y caros. Y también el tema de las tarefas públicas, que si se van a modificar a partir de enero del año que viene, a los jubilados también los tomen en cuenta. No le aumenten la luz, el gas, etc. También es una forma indirecta de incrementar el valor de su jubilación, que puede ser magra, pero tiene que estar apuntalada por medicamentos y por cuidar los servicios públicos de los jubilados. Totalmente de acuerdo, Ale. Bueno, nos vemos acá el próximo sábado en el ring, ¿te parece? Cómo no, Maestel Marcos. Un abrazo grande, Ale. Buen fin de semana. Un beso a los dos. Chao. Bueno, redes sociales primero y después dice lo que quiera. Twitter, piquedita sábado, Instagram, piquedita sábado, Facebook, la piquedita del sábado, y todas las notas que hicimos las pueden escuchar a través de las redes nuestras y de la radio. Cuando empezó la pandemia el gobierno dijo que cuidaba la vida de los argentinos. Bueno, lo que le pase a los formoseños, a Abigail con lo que pasó, o a otros santiagueños, o lo que le pase a aquellas personas que tienen necesidad y urgencias sanitarias para entrar y salir, es responsabilidad del gobierno nacional. Responsabilidad del presidente de la nación. Y por más que al jefe de gabinete, Santiago Cafiero, le moleste que se politice el tema, esto es Argentina, acá todo se politiza. Si no le gusta, Santiago, vaya a servir a otro país. Bien, sumado a eso, lo único que digo es, las cosas están muy difíciles, cuídense todos, cuiden a los otros, tengan responsabilidad civil, sean humanos. Y al gobierno que no se le puede pedir a la gente lo que ustedes no cumplen, ¿sí? Y que mientras la gente no vea que hay un rumbo y que hay un respeto y no un relato nuevamente, muchachos, está difícil gobernar. Los dejamos en manos de Macu Mazuka, que ya viene con más programación y todo el día ustedes se pueden quedar aquí en Ecomedios M1220. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado de 11 a 13 horas. Gracias, Javier Martínez. Que tengan todos un lindísimo fin de semana. Corrientes somos todos, somos un millón y todos somos importantes. Los de la capital y los de cada ciudad del interior. Los chicos que son el futuro y los veteranos que tienen la experiencia. Los hombres y las mujeres tantas veces postergadas. Los emprendedores que crean oportunidades y los más humildes que las necesitan. Nuestros grandes héroes y los que cada día salen a trabajar. Corrientes somos todos y todos tenemos que poner el hombro para construir la provincia que soñamos. Porque Corrientes somos todos. Gobierno de Corrientes. Agentar.info, un sitio de noticias que te mantiene informado con toda la actualidad y además con turismo, belleza, gastronomía y mucho más. ¿Querés saber qué pasa? Ingresa a www.agentar.info Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.